Proveedores de los 26 municipios del departamento de Morazán ofertaron sus productos durante la feria de útiles escolares realizada esta mañana. En el cual pues nos hemos involucrado muchos y digamos tenemos la oportunidad de poder proveer a las escuelas y lo cual pues nos beneficia tanto a ellos como a nosotros y pueden ver pues hay bastante movimiento e inclusive pues se sigue esperando mucha más escuela. Para este microempresario este programa impulsado por el Ministerio de Educación no solo beneficia a estudiantes y padres de familia, ya que también le ha dado un impulso importante a la economía local. La atención es que aquí no hay uno más grande ni uno más pequeño, la misma porque ya tenemos todo, porque el ministerio le autoriza una cantidad y allá pues las escuelas por localidad le compran a uno. Y el mismo producto porque hay un producto que ya está establecido por el Ministerio de Educación y nos respeta también a la ley. Y lo que nosotros queremos es que esto se quede, los programas que iniciaron que se queden y por eso esperamos que el próximo año ya va a ser para los de bachillerato también. Recientemente se desarrollaron las ferias de calzado y uniformes, por lo que con la de hoy se estaría concluyendo el proceso de compras de los paquetes escolares que serán usados por al menos 45 mil alumnos desde Parvularia a noveno grado en todo el departamento. Estamos realizando la tercera feria de paquetes escolares, la cual nos está permitiendo realizar los procesos de contratación para lo que son los útiles escolares. Ya en diferentes fechas hemos desarrollado la de confección de uniformes, la de calzado y hoy cerramos este ciclo con los útiles escolares con el objeto de que nuestros niños y jóvenes de Parvularia a noveno grado puedan contar con sus útiles escolares antes de iniciar su año escolar 2014. Representantes de los 308 centros escolares asistieron en compañía de padres de familia a cotizar precios y asignar las contrataciones. Este proceso pues viene a beneficiar a padres de familia, a los alumnos, a los maestros y a la comunidad en general. Hay un involucramiento del sector padre de familia y junto con ellos pues nosotros vemos quién va a ser el proveedor que vamos a seleccionar de acuerdo a los precios. Entonces hacemos cotizaciones respectivas y así con ellos pues juntos, verdad, hacemos lo que es el precio de las cotizaciones y hacemos la adjudicación al proveedor que escogemos. Fueron al menos 30 proveedores de útiles escolares los que participaron de esta feria, con la cual se concluye lo que es las ferias de paquetes escolares para que los estudiantes puedan contar con todos sus útiles a inicio del año lectivo 2014.